Que el entusiasmo sea contagioso. Flanqueado por Marcos Peña y Hernán Lombardi, el gobernador de la provincia dedicó varios minutos de su mensaje al tema turismo, con un entusiasmo singular. Morales destacó el potencial de Jujuy en esta materia, inclusive llegó a decir que ahora tenemos un plan de turismo. Desde que esta administración se hizo cargo de la provincia, hace dos años atrás, Morales viene hablando sistemáticamente de la necesidad de generar una política turística transversal, que se convierte en una política de Estado, entendiendo que la materia prima está ahí, es distintiva del resto del país. Sobre estos postulados, no hay duda que Morales pretende marcar la senda del camino correcto, pero ante tanto entusiasmo, comienzan a florecer las fragilidades de una compleja maquinaria que aún no logra ponerse en marcha. Morales destila entusiasmo a la hora de anunciar sus planes, pero hasta el momento, desde la propia estructura gubernamental, no aparecen los síntomas necesarios. Jujuy va a explotar. Nosotros tenemos que cambiar el concepto. Jujuy es, diría, lo más importante del destino norte, como que más potencial tiene. Está acá, mira, el tucumano. Estamos hablando de Jujuy y Salta, querido. Pero Salta sigue siendo la ciudad de entrada, el destino. Así que ya hablamos algo con ustedes. Estamos con un plan para mejorar la ciudad capital. No mejorarla en el sentido de las calles, sino que tenga el museo del Cabildo, que tengamos el museo de Lola Mora, que tengamos muchos más eventos y que tengamos más hotelería. Así que llevan tiempo. Este año vamos a crecer. Ya respecto del año pasado, crecimos en los dos años, 2016 y 2017, un 30% en llegada de turistas y el crecimiento del turismo en Jujuy. Bueno, hay que seguir por ese camino, hay que seguir creciendo. Nosotros podemos tener el triple de lo que tenemos. Hay un nuevo equipo de cultura y turismo que aún está saldando el lastre de la anterior gestión. Y estos nuevos jugadores serán los responsables de transmitir el entusiasmo del primer mandatario, primero a los propios y luego a los privados. Jujuy es carnaval. Es una fiesta de todos y para todos. Y ese mensaje se bajó al resto del país para que miles de visitantes vengan a disfrutar de un carnaval como no hay otro en Argentina. Los primeros números dicen que los convidados llegaron masivamente. Tan masivo fue que sobre la superficie quedó en clara elocuencia que aún no estamos preparados para recibir a tantos turistas. La ciudad es el ejemplo más cristalino. La oferta para los turistas en estos tiempos carnavaleros era casi nula, sin ir más lejos. Ayer por la noche, ni bien pisaron tierra jujeña la banda de Ciro y los persas, pensaron en ir a cenar. Pero grande fue su frustración cuando se dieron con que todo estaba cerrado. Inclusive el restaurante del coqueto hotel donde se hospedaba. Jujuy a la carta fue solo un enunciado. Recién ahora tenemos un plan estratégico que lo estamos desarrollando. Por eso este año, más allá de como digo toda la infinidad o el gran número de proyectos que tenemos este tiene que ser el año del turismo y a eso también los convoca ustedes. Si tenemos que ponernos toda la pila en que este año tiene que ser el desarrollo turístico de Jujuy. Mora les habló que se incrementó el 30% de visitantes. La pregunta que surge a continuación es si se incrementó la misma cantidad de camas. La respuesta es obvia. No hay más camas. Entonces, vuelve a surgir la idea que el gasto se hace en otras latitudes. Si a la carencia de ofertas de San Salvador de Jujuy le sumamos la precariedad de los servicios en la quebrada inferimos que el trabajo que viene por delante es de mucha complejidad. El gobierno dice que sabe cuál es el norte. Ahora son las intendencias y los privados los que deben hacer su parte. No existe la posibilidad de hacer de Jujuy una provincia turística sin el concurso de todos los actores. Venimos de más de 20 años de una anomia pasmosa en materia de política turística. Durante la década perdida, los funcionarios gubernamentales eran tan perversos que se dedicaban a abrir hoteles en otras provincias con fondos de dudosa procedencia. El entusiasmo del primer mandatario tiene que ser contagioso, pero no alcanzará solo con enunciados. Hacen falta gestos concretos y firmes sobre el camino que comenzó a transitar la provincia para convertir al turismo en una genuina fuente de empleo y desarrollo.